Gracias por permitirnos una vez más estar con usted en un sábado en la tradicional función ya de Sábados de Corona. Gracias a sus mensajes a través del Twitter Televisa Deportes, del Facebook Televisa Deportes. Las plataformas de Televisa Deportes están a su disposición para sus comentarios. Aquí está Edgar Sosa en este segundo episodio con ese boxeo muy estudiado, con ese boxeo estético que tiene. Cuidado porque aquí este hombre del Japón, de esbelta figura y de una espigada estatura también buscando conectar y sorprender al mexicano. A Edgar Sosa que reiteramos está ante la posibilidad de buscar el título mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Después de haber reinado durante 10 ocasiones en la división de los mini mosca, Edgar Sosa el pequeño gigante del boxeo mexicano. Ahí está con un boxeo estudiado, temperamental, saliendo, caminando muy bien, dándose aire, dándole aire también a la contienda, saliendo de zona de combate. Cuidado ahí con ese volado de izquierda que estaba mandando Hugo, un peleador que nunca ha estado fuera de su país, que nunca ha peleado fuera del Japón. Que lo está haciendo por primera ocasión en este magno escenario de la arena Monterrey Rubén Puaz Olivares. Escuchamos su comentario. Pues sí, gracias Dani. Ahí Edgar Sosa está haciendo su pelea, él sabe que tiene que estar yendo por adelante siempre con el jab, abriendo la guardia, abriendo su pelea, abriendo la guardia del japonés para poder meter su ancho al hígado, que es letal. Sí, es letal el aimami, 24 knockouts en 40 peleas de Edgar Sosa, solo 6 knockouts en 18 contiendas por parte de Masufumi Okubo. El de Japón que aquí está retrocediendo, aceptando el intercambio de golpes, tratando de castigar a la zona apática del mexicano. El público de Monterrey expectante, el público de Monterrey está con México, como suele suceder siempre que un mexicano está enfrentando a un peleador de otra nacionalidad. Y aquí llameando bien Edgar Sosa, metiendo la izquierda al rostro de Okubo. Y luego Sloper en corto ahí, también haciendo contacto con el rostro del japonés, que resintió la pegada ya del mexicano, que se sale de contienda y que busca de alguna manera ponerse lejos del alcance del peleador mexicano. Edgar Sosa, ahí está la izquierda en dos ocasiones, reiterando sobre el rostro del japonés. Y se vuelve otra vez Okubo a tratar de mantener a la distancia el mexicano, que está haciendo un boxeo inteligente, que está haciendo lo que bien sabe hacer sobre el cuadrilátero. Y a vear pistonear, abriendo la guardia, aunque ahí en el momento de entrar se llevó la izquierda también en corto del japonés. Tiene que amarrar así Edgar Sosa, el tercero, sobre la superficie, a poner lona de por medio. Y a veando por fuera, cuidado, ahí está el japonés, va a sonar la campana. Quedan 10 segundos de este segundo episodio, ahí está el intercambio de golpes. Interesante la manera en que Edgar Sosa está castigando a la zona hepática y luego en cortito. Y vamos tras las cuerdas porque ahí está, como siempre, Felipe Bravo, te escuchamos.